Estamos muy contentos en hacer esta gran entrega el día de hoy, parte de los 77 camiones que estamos entregando a la empresa DINET, fortaleciendo de esa forma nuestra gran alianza estratégica. Por DINET, confiar en nosotros, en nuestra solución total, en nuestro producto, el Heavy Tipper XT, nuestro financiamiento y nuestro gran servicio que hacemos in-house dentro de nuestro cliente. La alianza con Scania nace por buscar de manera permanente como DINET la eficiencia operativa en las operaciones, principalmente en el sector minero. Esta alianza es una alianza por muchos años que busca prácticamente posicionar la marca DINET en el sector de minería Socavón. Estos son camiones Heavy Tipper 8x4, nos permiten cargar hasta 45 toneladas de carga útil. Esto es una característica muy importante para nuestros clientes mineros, porque en esta configuración estándar del mercado, nos permite cargar 45 toneladas, cuando normalmente en el mercado se cargaba hasta 35 toneladas de carga útil. La entrega del día de hoy marca un hito en nuestro crecimiento en minería subterránea, proyecto que empezamos hace algunos años, sustentado principalmente en las fortalezas de nuestro producto estrella, que es el Heavy Tipper. Este producto ofrece una mayor capacidad de carga, menor consumo de combustible, lo cual repercute en que el cliente tenga un ahorro de aproximadamente 15% en cada tonelada transportada. El producto que estamos entregando el día de hoy es la segunda generación del Heavy Tipper, la generación NTG, donde ya incorporamos un motor de 540 caballos, es el que pueden ver, incorporamos diversos sistemas de seguridad, diversos sistemas de monitoreo remoto, que todos los camiones vienen conectados. Eso permite que nosotros podamos monitorear el tipo de uso, la exigencia a la que está siendo sometido, diseñar planes de mantenimiento, diseñar planes de capacitación. Inclusive tenemos un programa de Driver Coaching, que es donde nosotros personalizadamente a cada conductor les enseñamos a manejar el camión basado en su historial de manejo con el mismo. Esta entrega es el término de un proceso que parte con un principio y un valor fundamental de Scania, que es justamente el pensar en el cliente, la necesidad del cliente y poder adaptarnos a lo que el cliente demanda. Esto no ha sido algo improvisado, evidentemente ha tenido sus etapas preliminares, que van desde la concepción de la prueba en campo, para poder mostrar las capacidades de nuestro camión, justamente ver cuáles son los puntos más importantes, hacer las mediciones respecto a la competencia, y sobre eso estar seguros y tranquilos que lo que estábamos ofreciendo iba de la mano con las necesidades de productividad y de costo por tonelada que demandaban nuestros clientes. Bueno, van a trabajar en un importante cliente del sector de minería, en una de las minas importantes de Socavón de Perú. El servicio post-venta es básico, no solamente prácticamente la alianza se basa en tener las unidades, que definitivamente son unidades ya probadas, son unidades que realmente van a generar valor prácticamente para el servicio que DINEP va a brindar, sino que el servicio post-venta es básico para poder asegurar la continuidad de las operaciones en el día a día. Tenemos una historia relativamente reciente en la minería, pero ya hemos en corto tiempo logrado una gran posición con más de 35% de este mercado, colocándonos como uno de los tres principales jugadores en este mercado. Estos camiones también tienen incorporado el Scania Communicator, que es un sistema de telemetría que nos permite monitorear al camión en todo momento, monitorear la exigencia a la que está siendo sometido, monitorear quién lo está conduciendo y cómo lo está conduciendo, y basado en ello es que podemos diseñar planes de mantenimiento personalizados para cada camión y planes de entrenamiento y coaching también personalizados para cada conductor. Estamos hoy día también tomando un paso para entrar en la minería subterránea, volviendo a entrar en la minería subterránea con este gran producto que es el Heavy T-Pair.